Y dime que te pasa que no me quieres, acuérdate de las cosas que me diste hoy Acuérdate cariño del amor que me juraste hace tiempo Dime que te pasa corazón que no es lo mismo que no me quieres Dime que te pasa tonta que no me quieres Y ahora que me dices a mi que me querías que me dices a mi Que volvería a todo hacer igual como cuando empezamos como niños a jugar Mi llenadura se me apagó si el pobre del corazón Poco a poco perdiendo la fuerza de llorar que me dices a mi Que volvería a todo hacer igual como cuando empezamos como niños a jugar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!